Y ahora sí, ha llegado el momento de recibir a nuestra próxima participante. Tiene tan solo 14 años. Deslumbró al jurado, a mí y a todo el público. Vuelve al escenario de Got Talent Argentina, Malena Achineri. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 por acompañarla en este sueño y a vos por traer este sueño a Got Talent. Gracias. Es súper especial. Muy especial porque lo que creció y lo que le pone y la garra que le pone ya a las profesas. Todos. Nosotros también. Que se vea reflejado y que le digan tantas cosas lindas. Sinceramente es un montón. Gracias. Y ahora que me encanta sí, sí, me gustaría a Elena. Quiere decir algo de mí. Tenés que valorar algo que no hay nada más lindo que un padre te apoye pero también hay algo poco visto que es que una persona que sea tan técnica tenga el ángel que tiene. Vos tenés ángel y te va a pasar que te vas a equivocar no vas a quedar en muchas audiciones pero vos vas a llegar a donde vos quieras porque vos naciste con algo especial y cada vez que dudes de tu talento no te olvides de estas palabras que a mí me ayudaron muchísimo cuando me lo dijo una persona que admiraba mucho. Te deseo lo mejor y solamente queda creer en vos porque vos vas a ser tu propia compañía toda tu vida. Gracias. Gracias, Males. Gracias, chicos. Nos vemos en un ratito. ¿Sí? En la definición. Gracias.